Copenhague, Dinamarca. Guión Un tribunal de Estocolmo condenó a dos años de prisión por violación al artista francés Jean-Claude Arnault, protagonista de un escándalo sexual y de filtraciones, y detonante de la crisis que atraviesa la Academia Sueca, la institución que otorga el Nobel de Literatura. El fallo considera culpable a Arnault de primero de los dos casos de violación de los que estaba acusado, ambos cometidos en 2011 y contra la misma mujer, pero lo absolve del otro. Lee también, ¿Quiénes son los ganadores del Nobel de Medicina y por qué? Aunque no existen pruebas físicas de la violación, el tribunal sostiene que las evidencias presentadas declaraciones de la denunciante, y siete testigos a los que le relató en su día el episodio, incluido un psiquiatra, son suficientes para que haya una sentencia condenatoria en uno de los dos casos. La sentencia establece la pena mínima a la que podía ser condenado Arnault, frente a los tres años que pedía la fiscal, y los seis fijados como máximo para este tipo de delitos. El fallo era esperado, una vez que el tribunal aceptó la semana pasada al terminar el juicio la petición de la fiscal de decretar prisión preventiva para Arnault, que seguirá en la cárcel hasta que el fallo sea definitivo. La denunciante aseguró en el juicio que Arnault, de 72 años de esposa de la académica y poetisa Katarina Frostenson, la obligó a practicar sexo oral, y a tener sexo contra su voluntad en dos ocasiones, una de ellas mientras dormía. La fiscalía había cerrado en marzo partes de la investigación preliminar iniciada a partir de las querellas de varias mujeres después de que en noviembre del año pasado 18 denunciaron, casi todas de forma anónima, en un diario sueco a una personalidad cultural muy próxima a la academia, luego identificada como Jean-Claude Arnault. El reportaje periodístico apuntaba que Arnault había cometido abusos en su club literario y en propiedades de la academia. Al estallar el escándalo, la institución cortó la relación con el artista y encargó una auditoría, que concluyó que Arnault no había influido en decisiones sobre premios y ayudas, aunque el apoyo económico recibido de la academia por su club literario incumple las reglas de imparcialidad al ser su esposa copropietaria. El caso Arnault desató un conflicto interno que en los últimos meses ha provocado la renuncia de ocho académicos. La academia sueca ha impulsado varias reformas y aplazado el Nobel de Literatura, de este año, por primera vez en siete décadas, y que supone que en 2019 se otorgarán dos premios, medida justificada por la falta de confianza y el debilitamiento de la institución.